La Biblia La Biblia Esta canción será el templo levantado Como un altar para el dulce amor Que fue creciendo cada día Esta canción será el templo levantado Como un altar para el dulce amor Que fue creciendo cada día ¿Qué será el futuro? Mi bien ¿Qué será la vida? Mi bien Solo depende de nosotros Que tú y yo seamos leal A las promesas ya vertidas ¿Qué será el futuro? Mi bien ¿Qué será la vida? Mi bien Solo depende de nosotros Que tú y yo seamos leal A las promesas ya vertidas Y te prometo Que tendremos una linda casita Dormiremos al abrigo del hogar de los hijos Disfrutando de la aventura de la vida Y nos iremos juntos Cuando Dios nos llame a su lado Y estando juntos como un solo puño En las tristezas y las alegrías Este amor será muy bien consumado Una flor que fue regada En cada día de la vida Este amor será muy bien consumado Como una flor que fue regada En cada día de la vida ¿Qué será el futuro? Mi bien ¿Qué será la vida? Mi bien Solo depende de nosotros Que tú y yo seamos leal A las promesas ya vertidas ¿Qué será el futuro? Mi bien ¿Qué será la vida? Mi bien Solo depende de nosotros Que tú y yo seamos leal A las promesas ya vertidas Y recuerda Y recuerda Recuerda siempre Que somos arquitectos De nuestro propio destino Te cag many ¿Qué será el futuro? Better De nuestro propio destino Mi bella palomita, dejaste nuestro niño Ahora calentando el sal, lecho de otro querer Es con ti no está el sol, de una sal en mi alma En el ocaso del amor, dejarás que en el otoño, de una tunita